¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of the Tomb Raider Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y me acaba de llamar la atención Que esta estatua aparece en rojo cuando le apunto Lo que significa que se puede destruir Pero... Creo que no a trancasos la tengo que destruir con una flecha Tampoco con una flecha, entonces... A balazos... A ver, un escopetazo Vamos a ver si con un escopetazo... ¡Ándale! ¿No que no? ¡Ándale! ¿No que no? Vamos a recargar otra vez ¿Por qué se puede destruir? ¿Será que guarda algún secreto ancestral? Desafíos ¡Ah, vándalo! Destruye las estatuas decapitadas ¡Ah, ok! Y es para cumplir un desafío Ok, no tengo tiempo de andar cumpliendo desafíos Así que vamos a continuar En donde tenemos que continuar Tengo que subir de este lado, creo Sí, y tengo que destruir esa cosa Así... Vamos, sube, sube ¡Sube que sube Lara! ¡Sube que sube Lara! ¡Sube que sube! ¿En qué nos quedamos en el episodio anterior? En que estaba utilizando unas catapultas Para abrir unas puertas Gigantes Medievales Y la última que abrimos fue esta De hecho, ahí terminamos el capítulo anterior Así que ya podemos pasar de este lado Matamos a un montón de inmortales, por cierto Espero que ya no haya más inmortales por aquí ¡Uh! ¡Ah, hijo de su madre! ¿Qué es eso? ¡Ay, no, 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 no! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Larita, larita, corredita! ¡Corre! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Tú puedes, Lara! ¡Tú puedes! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, Lara! ¡Súbete, que se rompe! ¡No, no, 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 no! ¡No te rompas, no te rompas! ¡Bien! ¡Uh! ¡Todo salió! ¡Ay, carajo! ¡Un inmortal! ¡No, no, no, no! ¡Hasta inmortales hay aquí! ¡Hasta inmortales hay! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Adiós! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Uy, uy, uy! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! Vamos, vamos tranquila, Lara! Yo confío en ti. Confío en tu puntería de arquera. ¡De arquera! ¡Dale la cabeza, Lara! ¡La cabeza! ¡Eso! ¡Gracias, eh! Gracias por tardarte tanto en darle en la cabeza. A ver, creo que hay otro por aquí. ¿Acaso vi bien? ¿Acaso vi bien? ¿Y hay otro aquí? ¡Se cubre! ¡Se cubre el desgraciado! ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? A este mono, a estos sí los tengo que reventar con una de estas cosas, definitivamente. Así que, vámonos un poquito para acá. No, no, no. Es que hay un arquero de este lado. Tengo que pensarme muy bien qué es lo que voy a hacer. Porque estos monos aguantan eso y más. ¿Escopeta, tal vez? ¡Escopeta! 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 ¡Bien! ¡Escopeta! ¡Bien! ¡Escopeta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Soy mágico y ancestral! Agarramos munición, agarramos más munición. De este lado creo que dejé unos cuantos. Vamos a agarrarlos también. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Todo está saliendo como lo planeé! ¿Ahora qué hago? A ver. Creo que hay otro arquero por este lado. Que también me está castrando. ¡Me está castrando! Yo sé que Lara es mujer. Pero igual se castra. ¡Bien! ¡Muerto! Este de acá, este de acá. ¡Ahí estás! En la cabeza. ¡Bien! Voy perfeccionando mi puntería. Voy perfeccionándola. Últimamente he estado jugando shooters. He estado jugando al battle. Así que espero que cada vez se perfeccione más mi puntería. ¡Ay! ¡No te cubras, mono! Eso es trampa. ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Ay! ¡Ah! Bueno, lo logré. Un pequeño fail, pero lo logré, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Oh! Ya llegaron los de la trinidad justo cuando me deshice de todos los inmortales. Eso no es justo. Eso no es justo. No, 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 no es justo. ¿Por qué tenía que llegar los de la trinidad ya cuando me deshice de todos los inmortales? Hubiera dejado a los inmortales a ver si sí es cierto que muy buenos los de la trinidad, ¿no? Aquí tenemos una fogatita. Tengo un punto de habilidad que voy a asignar. Bien, de hecho eran dos puntos de habilidad los que tenía que asignar, pero ya están asignados. Así que ahora lo que tenemos que hacer es colgarnos por aquí. Casi estoy seguro de que sí. Y luego por allá, creo. Vamos a poner una allí y una aquí por si las moscas, ¿no? Y otra acá por si las moscas. Bien, vamos. ¡Súbete, Lara! Vamos, una por acá. Una por acá. Una por aquí. Eso. Bueno, ni siquiera ocupaba aquella. Aquí ponemos otra. Excelente. Y ya con esa, ¿no? Vamos, vamos. Tenemos que escapar de la trinidad, Larita. Tenemos que escapar. ¡Ay, conse de su madre! Ya empezaron otra vez con las catapultas. ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¿Por qué tanta violencia y agresividad? Ahora, aquí pongo una flechita justo aquí. Y luego otra justo aquí. Bien, vámonos. Bríncale, Lara. Bríncale, Lara. Y vuélvele a brincar eso. ¿Y de dónde están viniendo esas piedras? ¿Acaso quedó otra catapulta viva? Yo no sabía que había quedado otra catapulta viva, pero bueno. Vamos a apuntarle a esa cosa. Y con esto nos abalanzamos hacia... No, tengo que estar parado justo en la orilla. O sea, aquí. Y ya que estoy parado justo en la orilla, ahora sí, creo. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te cuelgas! ¡Con que no me vaya a atinar una de esas! ¡Con que no me vaya a atinar una de esas! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar perfecto, Lara! Sigue. Sigue avanzando. Sigue así, tranquila. Mira, la clave... La clave del éxito es no desesperarse. Si tú no te desesperas, nada malo va a pasar. Mira, nada más brincas aquí, te cuelgas. Eso es. Ven, yo voy bien sereno y tranquilo. Y así las piedras no me atinan. Es como si fuera invisible para las piedras. Si te cuelgas, ¿verdad? Si te cuelgas, Lara. Por un momento dudé que se fuera a colgar. Pensé que tenía que poner una flecha aquí, pero no. Vamos bien. Vamos bien. Y ya no hay inmortales. ¿Por qué? No lo sé. Pero no hay inmortales por ningún lado. Me gustaría que hubiera inmortales. ¿Para qué? Pues... Para que se encarguen de los de la trinidad. Ah, carajo. Ahí la regué. Allí sí la regué. Y luego por acá. Aquí una flecha. Y luego otra por aquí. Eso es. Y otra por acá. Ahí está. Bien, vamos. Vámonos, Lara. Hicimos un caminito perfecto. Un caminito perfectamente perfecto. Subo, subo. Y luego... Para acá. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Voy bien. Voy bien, voy bien. Siento como que me estoy regresando, pero no. No, no, no. De hecho, creo que sí estoy bien. Ahora hay que colgarnos justo de esta cosa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡No, no, no, no! ¡Cuélgate, Lara! No se colgó. A ver, Lara. ¿Por qué no te quisiste colgar? Yo no lo entiendo. Hice todo perfectamente bien. Apunté a esta cosa. Le lancé una flecha. Le atiné perfectamente. Y tú no te quisiste colgar de aquí. ¿Por qué? No lo sé. Caíste muy a la derecha y no entiendo la razón. Pero bueno. La segunda oportunidad te la doy. Te la regalo. Es gratis. Subamos. Subamos. Bien. Vamos. Vamos. Eso es. ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? ¿Más para arriba, será? Sí. Es más para arriba y luego hacia la izquierda. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡No! ¡No baches! ¿Pero por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Larita, ¿qué te pasa el día de hoy, mija? Andas. Andas como que... Como que muy descoordinada, ¿no? Te caes a cada rato. Te vas más a la izquierda. No entiendo. Te has caído ya dos veces en este capítulo. No entiendo qué te pasa. Pero por favor, coordínate. Coordínate. Estás viendo que esto es de vida o muerte. Y no haces nada por mejorar tu precisión. ¡Vamos! Eso, ¿eh? Ya se iba a ir hacia la derecha otra vez esta mensa. Ya se iba a ir hacia la derecha otra vez. Pero yo no se lo permití. Otra más. Otro campamentito más. No hay nada que asignar. Así que no largamos de aquí. Aquí hay materiales. Los agarramos. Ah... ¿Ahora para dónde? ¿Para arriba? ¿What? ¿What? ¿Tengo que ir para arriba? ¿Y eso cómo carajos lo voy a hacer? Oh, ya veo, ya veo, ya veo. Ya veo por dónde. Subimos aquí. Súbele, súbele. Eso. Tranquilos, ¿eh? Que vamos a llegar como en media hora. Pero vamos a llegar. Ya, ya, ya. Me cambiaron la cámara. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no. Lara, tú despreocúpate, despreocúpate. Yo te estoy cuidando. Yo te estoy cuidando aquí a la izquierda, ¿ok? Vamos, relájate. Mientras, no te, no te preocupes por las piedras que llueven. Porque si te preocupas, se me hace que por eso se anda cayendo. Porque se preocupa demasiado por las piedras esas. ¿Ahora para dónde? ¡Oh! Ahí van todos los inmortales abajo. Bien. Tú relájate. Otro inmortal por aquí. No me vio. No me viste, ¿verdad? No, ese chango no me vio. ¡Qué bueno que no me vio! Pero van subiendo, van trepando por todos lados. Y creo que yo también tengo que llegar hasta allá arriba. Si le meto una patada y lo tiro, tal vez me sirva de algo. No lo sé, puede ser, ¿no? A ver. ¡Ah, hijo de su! Bueno, no hubo necesidad de meterle patada. No hubo la necesidad de gastar mis energías metiéndoles patadas. ¡Uy! No, ya no hay a dónde ir. No tengo a dónde ir. Vamos. Relájate. Esto sigue subiendo. ¡Oh! ¡Eso se cayeron! ¡Eso se cayeron! Me están ayudando, ¿eh? Yo creí que ya no me iban a ayudar. ¡Pero qué hice, qué hice, qué hice! ¡Oh! Tenía que cambiar de lugar rápido. ¡Qué mal! Ok, esto es de velocidad. En cuanto se caigan estos monos, hay que cambiarse de lugar. Me vuelvo a pescar de aquí y yo voy tranquila, tranquila, tranquila. ¡Eso! Subiéndole, subiéndole, empujándole. Ahí hay otro mon, pero seguramente le van a dar. Le dieron, claro. A mí no me den, por favor. A mí no me den, por favor. ¡Oh! Allá a mi derecha hay uno de la trinidad. Y se lo acaban de reventar de un espadazo. ¡Qué buena onda! Yo quiero una espada de esas. Se me antoja tener una espada de... ¡Oh! ¡No me den! ¡No me den, no me den, no me den! Bien, no me dieron. No me dieron. No me dieron. Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Ahí hay uno de la trinidad. Digo, un inmortal, un inmortal, ¡un inmortal! ¿Otra vez? Bien, ya perdí la cuenta. Me he caído cuatro, cinco veces. No sé, no estoy seguro. Perdí la cuenta totalmente. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. A ver a qué hora llegamos. Tengo que llegar a la punta. Esta es la clave, nada más llegar a la punta. Y estando allí, todo está bien. Es que es el símbolo del profeta. Esa cruz que está allá arriba, es el símbolo del profeta. Y si subo hasta allá, lo lograré. ¡Súbele! 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 ¡Ay, no! ¡Me jalan las patas! ¡No, no, no! ¡Suélteme! ¡Suélteme, señor inmortal! ¡Un balazo en la jeta! ¡Eso, eso, eso! ¡En la jeta, en la jeta! ¡Dale en la cabeza! ¡En la cara! ¡Eso! ¡Eh, bien! ¡Bien! ¡Eso! No hay como darles balazos en la cara para deshacerse de los inmortales. ¡Ya subimos! ¡Ya estamos aquí por fin! Después de un largo recorrido. Una guerra campal entre inmortales y hombres de tecnología con armas locas. ¡Qué bien! Allá está la vieja esa. Allá está la vieja esa, loca. ¿Abajo? ¿Abajo? ¡Ah! ¡Son más! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡Qué buena onda! ¡Este es de la trinidad! Así que sí me lo puedo reventar. ¡A este sí me lo puedo reventar con armas comunes y corrientes! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡No, no, no! ¡No se manchen! ¡No se pasen de... ¡Ok! ¡Hoy lo estoy haciendo pésimo, eh! ¡Hoy no me está yendo para nada bien! ¡Estoy todo descoordinado! ¡Me están matando a cada rato! ¡Qué carajos está pasando hoy! ¡Muérete! ¡Ya! Este está muerto. Solo falta el de allá. El de las granaditas. Sí, ya te vi infeliz, eh. Ya te vi infeliz de las desgran... De las desgranadas. El infeliz... El infeliz de las desgranadas, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! Bien. El otro, el otro. Ahí está. Ahí está. Me lo... Me lo sueno. ¡Me lo sueno, me lo sueno! Bien, bien. Bien, bien. Se acabó. Ahí viene un loco con un escudo. A este me lo voy a reventar con un escopetazo. A ver si es cierto que te cubres las patas, mono. A ti te voy a reventar más fácil que a los demás, eh. Le di uno en la cola. Y tú, ¡muerte! ¡Ay, ay! ¡Eso! Me lo reventé a varios de esos. ¡Ay, no se murió el de infeliz! ¡No se murió el muy infeliz! Bien. Ya se me acabó la munición. Gracias. Gracias. Se me acabó la mun... ¡Muelo! Y luego, aparte, la estoy desperdiciando a lo idiota ahí. ¿Mueres? ¡Mueres! Bien. Uno más en la cabeza. ¡Uno más en la cabeza! ¡Eso! ¡Bien! La libré. La libré esta vez. Me siento feliz. Ahora solamente me queda recolectar munición por los alrededores. Ahm... ¿Qué? Pero si yo maté un montón. ¿En dónde están? Huevo. Digo, hongos. Felices. Me los llevo. Plantas de sanación. No las necesito, al parecer. Hubiera utilizado más el arco porque ahora ya me quedé sin munición. Y la munición la necesito para los inmortales. Bueno, aquí ya estoy recolectando un poco. Un poco de munición. Un poco de munición. Ya. Es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay por aquí. ¡Ah! ¿What? Se me está lagueando. Se me está lagueando. Bien. Esto y... ¿Esto que está aquí qué es? ¿Oro? ¿Hongos de la suerte? Son hongos de la suerte, pero... Tampoco los necesito por ahora. ¿Qué pasó? ¡Cúbrete! Estamos a punto de disparar. Y estás al descubierto. ¿No puedo parar ahora? Estoy cerca. Tengo que seguir. Voy a seguir. Voy a seguir. Yo voy a seguir. ¡Me vale! ¡Me vale! Yo voy a seguir. Ustedes siganles dando a esos infelices. Yo aquí me quedo. ¡Bum! ¡Ay! No puede ser que te pusieras a recargar en ese momento. ¡Ah! Pero qué mal, ¿eh? ¡Qué mal! Como que esto ya duró demasiado. Y estos monos no se mueren. Y siguen lanzando granadas a diestra y siniestra. Como si no hubiera mañana. Los voy a incendiar ya. Lo dije. Lo dije, lo dije. ¡No, no, no! La bomba, la bomba, la bomba. Bien, bien, bien. Vamos, 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 vamos. Este de la escopetita se muere. Bien. Otro más. Vamos a sacar. Aquí está. ¡Dale! ¡Bien! Con todo, con todo. Ya, si te vas a acabar la munición, acabatela bien, aunque sea, Lara. ¡Ujule! Aquí voy a necesitar algo de esto. Gracias. Gracias. Me voy a poner aquí. A cubierto. Gracias. ¡Uf! Este de las granadas me lo reviento. Y de paso al del escudo. Perfecto, ¿eh? Ah, tú, amigo mío. Te voy a dar con una flecha en la cabeza nada más. Y listo. ¡Oh! ¿Y ese mono de dónde te apareció? Salió de la nada. ¡Wow! Bien. Me salvaron la vida. Gracias. Ahora hay que recolectar munición. Gracias, Sofía. Gran tiro. Tengo que recolectar munición. A ver. Creo que todo esto ya lo había agarrado. Aquí hay flechas de este lado. Vamos a llevarnos esto. Dos flechas explosivas. Bueno, por lo menos me regresaron algo de lo que gasté. Algo de lo mucho que gasté. ¿Esto qué es? Se me hace muy sospechoso este agujero. Pero al parecer no hay nada. Munición. Munición. Uf. Ahora sí se me acabó, ¿eh? Ahora sí me la acabé por completo la munición. Tuve que gastar de todo. Tuve que gastar de todo. Flechas, bombas. Les lancé los zapatos. Les lancé las tangas. La tanga de Lara. O sea, les aventó todo. Y no se morían. Los malnacidos. A ver. Aquí hay una fogatita. Bien. Un descanso por fin. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Como siempre, a mi derecha les dejo el botón para que se suscriban. Y a mi izquierda... Eh... Bueno. De hecho, esta vez no es a mi derecha. Es a la izquierda de la pantalla el botón para que se suscriban. Y a la derecha algunas sugerencias. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!